Hola que tal nuevamente amigos Soy TF Coyote F1 Y aquí les traigo en esta ocasión Otra noticia más en relación con el mundo La Fórmula 1 Y bueno, esto tiene que ver con la marca automotriz alemana Porsche Porque la marca Porsche Revela Por qué no llegaron a un acuerdo Con el equipo Red Bull Racing Y bueno, como sabemos desde la marca automotriz Tomicilada en Stuttgart Ahora se está rumoreando que Porsche podría motorizar A Williams Revelaron Cuáles fueron los motivos Por los cuales no llegaron A un acuerdo con el equipo De la bebida energética Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Luego del intento fallido de inscribirse En la Fórmula 1 junto al equipo Red Bull Racing Desde la marca Porsche Dan su versión acerca de los hechos Del por qué No se llevó a cabo su acuerdo Y bueno, aún así La firma automotriz alemana No baja los brazos y continúa Teniendo En el punto de mira Al Gran Circo Y bueno Como sabemos El objetivo de parte del grupo Volkswagen Era El de tener A dos de su Marcas automotrices Participando En la máxima categoría mundial Del automovilismo O sea, la Fórmula 1 Y bueno Así es como tanto Sus marcas Sus filiales premium O sea, Porsche y Audi Comenzaron a sonar Para entrar de alguna forma U otra Y bueno Porche tenía Porche tenía como objetivo Entrar al equipo O sea, entrar a la Fórmula 1 Y triunfar Para así ser conocida Como la marca De coche deportivo Más atractiva Y bueno Para ello Su objetivo era unirse A la escudería Red Bull Racing Y ser su suministrador De unidad de potencia Y bueno Por el otro lado Audi quiere terminar Transformándose En una En una Filial premium Subiendo el precio De sus automóviles Para ello La marca automotriz De los cuatro aros Quería entrar De lleno A la Fórmula 1 Como un equipo independiente Y bueno Lo de la marca Automotriz Domicilada En Stuttgart Parecían estar Mucho más avanzados Aunque las cosas cambiaron Y bueno Ya se sabe Que Audi Entrará Como un equipo Independiente Habiéndose unido Al equipo Sauber A partir del año 2026 Aparte de ser Su suministrador Oficial de unidad De potencia A partir de dicha Temporada Y bueno Sin embargo Sin embargo Las cosas En la marca Porche No terminaron Completándose Y el acuerdo Con Red Bull Racing Terminó rompiéndose Y bueno Las conversaciones Iban muy bien Ya había Un apretón de manos Sobre nuestra Participación En el equipo Pero en el último Momento El acuerdo No se cerró Eso habría Firmado Fritz Enzinger Quien es uno De los altos Ejecutivos De la marca Automotriz Porsche Que se marcha Del equipo Red Bull Racing En su discurso Despedida Despedida Según cita Al medio Speed Week Y bueno Y con esto Continuado Bueno Queríamos ser socios En igualdad De condiciones Pero por supuesto Cada una Cada cual Tiene que decidir Por sí mismo Si quiere vender Acción o no Nos parece bien Al menos Nos hemos Comportado Justamente Bueno El fin De las negociaciones Con la marca Porsche Terminaron Llegando Según pudieron Contar Desde el equipo Red Bull Racing Ya que Ya que los Ya que los De la marca Alemana Querían Querían llegar Más allá De ser Un motorista Y querer Controlar El 50% Del equipo De la bebida Energética Y bueno Algo por lo que El equipo Domiciliado Milton Keyes No estaba dispuesto A pasar Y que desde La marca Automotriz De Stuttgart Llegan a comprender Y bueno Sin embargo Desde la marca Automotriz Alemana No tira la toalla Y continúan Buscando Un nuevo socio Con el que Poder aliarse Para llegar A la Fórmula 1 Y cumplir Sus objetivos Aunque por el momento Sus alternativas Son bastante escasas Y bueno Y con esto Me despido Adiós Como si fuera Chao